¡Suscríbete al canal! 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 Es que te tiras aquí medio año, ¿eh? Limpiando la wave que queda ¿Les mato de una? No, ¿no? Les mato de dos, creo Media hora aquí para limpiar esto Quedan pocos, quedan pocos Y voy subiendo de nivel, ¿sabes? Más daño, tío Parece que es lo más esencial, ¿no? El daño Vale Lo que me ha costado matarlos Y tengo 600, por lo cual aquí voy a poner Una K47 900, madre mía Vale, siguiente vehículo 3 de 10 Me tanquean dos balas Ah, bueno No todos me tanquean dos, ¿eh? Hostia, que ya viene peña que dispara Vale Vale, lo he salvado Pero a qué coste, tú Madre Vale, que jugar aquí Mírala acá ¿Les está dando? Mírala acá Creo que Creo que la K47 Lo está petando, ¿no? O más Lo está petando la K47 Más daño, tío Mucha peña, ¿no? Toma Mira toda la experiencia que hay ahí Lo que me gustaría tener Un arma mejor, ¿eh? La pistolilla, no veas A los pistoleros, ¿eh? Que son los que Te pueden dar Mucho por culo Vale, esta oleada Ha sido infinitamente más rápida Esta oleada ha sido Infinitamente más rápida 500 Me toca aguantar una oleada más Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué empiezan a hacer? ¿Son tantos? Vale Vale, el camión llega sí o sí, ¿verdad? Uf ¡No! ¡No! ¡Me han rodeado, tío! ¡Hostias! Me muero ¿Cómo salgo de aquí con vida yo ahora? Vale Creo que si no paro de correr No me dan nunca, ¿no? ¿Me puedo curar? ¿Me puedo curar? Vale Mala daña Les mato de un disparo ahora, ¿eh? Vale, me muero Creo que Creo que esto debe equilibrarlo, ¿eh? Ah, bueno, mira Claro Que ahora muero Y tengo para mejorar ¿Sabes? Fight rate Dinero cuando empiezas Es que al final El daño como que no resulta Tan necesario Vale, una run más El daño quizá al final No resulta tan necesario Porque Vale, les matas de un hit Pero ya lo que te importa Al final Es Yo creo que Disparar más rápido, tío Disparo muy lento Voy a mejorar El fight rate Y el daño, ¿vale? Las dos cosas O sea, al principio Creo que con tener un Bueno, estos dos puntos de daño Que me he dado Yo creo que son suficientes No voy a darle pistola a este Voy a dar a K47 Voy a guardarme este dinero También me he muerto antes Porque me he encerrado yo solo Vale Fight rate Disparo más rápido, ¿verdad? Joder que si disparo más rápido Joder que si disparo más rápido Joder que si disparo más rápido Nos ha jodido que si disparo más rápido Vale Fight rate Disparo mucho más rápido Vale Ahora me tanquean dos disparos No lo van a destruir No pasa nada Voy matando tontos Collect the money, bitch Clases de enemigos habrá más adelante Porque están los melee Los pistoleros Habrá algún tanque o algún sitio Qué diferente Disparar más rápido A donde dispare voy a dar No tengo ni que apuntar Vamos Vale, vale Un puntito de daño Porque ya me tanquean ¿Sabes? Ah, y la moneda que utilizas al final Para progresar fuera de la partida Son las calaveras O sea Los enemigos que vas matando Me acabo de dar cuenta Otro punto más de daño Listo Listo Y ahora le voy a dar AK-47 Alguna de estas de aquí mejor Comprar Vale, AK-47 Y esta de aquí también Estas dos de aquí delante Creo que las de atrás Es mucho mejor Vale, 13 días Este vehículo es mucho más débil Me siguen tanqueando Un hit Vale Vale Escapar, escapar Escapar, escapar Perfecto Ahora me apoyo aquí El pistolero muere de una, eh Esta estrategia es mucho mejor Mira como disparo ahora, chaval Esto es otra cosa, eh Esto es otra cosa, loco Eh, más daño Ya está Otra AK-47 aquí Vale, doble AK-47 En estas dos torres Y para el siguiente Las mejoro Vale, ya voy bastante Bastante Voy fuerte ahora, eh Como mato peña, eh Joder Joder, que diferencia, tío Podemos confirmar Que lo más difícil del juego Es el comienzo Vale, fight rate Mira como disparo Vamos a hacer una cosa Y quitar el shake Para el shake Esto es otra cosa, ¿no? Esto ya es otra cosa, chavales Panic level ¿Qué será eso, tío? Madre mía Mira como caen como moscas, tú Joder, como disparo ¿Quién queda? Guau, como voy de fuerte ahora, ¿no? ¿Me da para otro nivel? Último nivel de esto Vale, ¿puedo mejorar el arma? ¿Qué me pides? 900 Lo del dinero Sí que me toca los cojones, eh Sube muy poco, tío Vale Como nos reviento, tú Como nos reviento Pero es que no puedo quedarme quieto Porque si no me matan los pistoleros ¿Está un poco alto? ¿Está un poco alto, no, gente? Vale, mejor, ¿no? Muerta Fuera de aquí Me mató a la mosca Le he matado El fight rate es importante Pero claro, el fight rate sin Sin daño Como suena, ¿no? Suena diferente Hombre, lo parece a mí Pero ya voy demasiado fuerte, ¿no? Mira toda la experiencia que hay por aquí ¿Experiencia? ¿Cómo? Vale Vamos a mejorarla, ¿no? ¿Más daño? Incrementa el avión 25% Más daño Vale, next Seide 10 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese es más grande, ¿eh? ¿Una bomba? ¡Hostias! Se está poniendo turbio esto ahora Loco Me tanquean, ¿verdad? Me tanquean, ¿verdad? Hostia, chicos Creo que me hace falta un puntito del movimiento ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? Y apenas es la oleada 6 Apenas es la oleada número 6 Me muero Son demasiados enemigos Son demasiados enemigos, tío Bueno, también es que no tengo ningún punto blindaje Ni a vida, ¿sabes? A ver si aguanto una oleada más ¿Me puedo curar de alguna forma? Daño reducido ¿Reducir daño? ¿Para qué? Lo que tanquean los enemigos ¡Guau! ¡Madre! ¿Puedo mejorar esto? Vido en 25 Vida Me incremento la vida un poco Eh, ¿puedo mejorar la verdad? Vale ¿Y se puede mejorar más? No se puede mejorar más No, no se puede mejorar más Guay, ¿qué va a venir ahora, tío? Va a venir el puto Superman 7 de 10 ¿Qué es eso? ¡Kamikazes, cabrón! Porque hay un tío con una cúpula ¿Me acaba de one-shotear? ¿Onda, coño? Mira Puedes empezar con dinero Esto es con el daño inicial, ¿no? Cada vez será muchísimo más fácil Hacer la run Cada vez es más fácil Porque ahora tengo mil de dinero Para empezar Tengo cuatro puntos al daño Tres al fight rate Dos de armadura O sea, cada vez es mucho más sencillo Eh Qué buen juego, eh Está muy bien pensado Es un bullet hell Con tower defense Con orc survivor O sea, es una cosa bastante loca En fin Gente, espero que lo hayáis disfrutado Recordad que estamos en directo ahora mismo Estaremos dentro de un ratito Cuando veas este vídeo Tú pásate, ¿vale? Y nada más Y jugaremos a algunas demos que queráis Y lo pasaremos guay Sin más, tío Así que nada, dejad un like Espero que lo hayáis disfrutado Recuerda venir a Twitch Que lo tienes en la descripción Y nos vemos Chao